El alcalde Rodrigo Paz socializó esta jornada el POA 2020, que tiene un techo presupuestario de 512 millones de bolivianos y una reducción del 20% para la próxima gestión. Los techos que nos ha enviado el gobierno nacional son 20% menos, estamos alrededor de un presupuesto de 512 millones de bolivianos. Miren, les hago una comparación, solo el IDH el año 2014 rondaba casi 400 millones. El presupuesto total del 2014 eran 1.200 millones y ahora estamos en 512 millones. Entonces es muy importante que junto a los presidentes y presidentas de barrio ajustemos bien el apalancamiento de nuevos recursos, porque claro, las exigencias de una ciudad que tenía 72 barrios y hoy día tiene 162, son poco más, pero 162 que están certificados, pues requieren igual mayor cantidad de servicios, seguridad, salud, educación. ¿Qué hemos hecho? Apostar a las contrapartes con diferentes instituciones nacionales e internacionales. Se van a completar las 20 unidades educativas que hemos construido en estos cuatro años y medio. Las plantas de tratamiento, la de San Blas y San Andrés ya se culmina con recursos hasta el próximo año y estamos proponiendo dos nuevas plantas para la ciudad, distrito 7, 8, 9. El alcalde Rodrigo Paz lamentó que los recursos económicos para Tarija continúen reduciendo y plantea al gobierno una compensación económica. Que pongan plata en Tarija. Qué lindo sería que el gobierno nacional asuma la responsabilidad de la construcción de la segunda circunvalación, 180 millones de bolivianos. Que corra por cuenta de ellos, si se tiran 800 millones de dólares en La Paz en teleféricos. 180 de bolivianos en Tarija nos caería muy bien, desarrollaría toda una zona noroeste de la ciudad. Entonces, y esto no es con ganas de generar una polémica, sino de, esos serían fondos de compensación. O las dos plantas de tratamientos fuera de la de San Luis, que cuestan cerca de 40 millones. O inversiones que pueden ser, como lo que se ha logrado en su momento, espacios para que construyan el nuevo Palacio de Justicia. ¡Gracias!